Este casamiento no se puede realizar. Creí que ibas a olvidar Azucena, pero estaba completamente equivocada. Este domingo, no te pierdas el maratón de fin de semana. Cuento encantado. Te voy a entregar a la justicia, duquesa. No. 3 p.m. hora este, 12 p.m. hora pacífico. En Canal Sur, somos Latinoamérica.